Hey, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ronaldinho fue detenido en Paraguay por documentación falsa y fue dejado en libertad hace poco. Está pagando prisión domiciliar en un hotel de Paraguay. El astro brasileño salió hace unos días de prisión para continuar su proceso desde un lujoso hotel en Asunción. Hace unas semanas, el astro brasileño Ronaldinho logró avanzar en su proceso legal, luego de haber sido detenido por ingresar con documentación falsa al país sudamericano y salió de prisión para seguir a la espera de su sentencia desde la comodidad en un lujoso en el país de Paraguay. Pese a encontrarse preso, el futbolista cuenta con acceso a tecnología e internet y realizó una transmisión en vivo para reaparecer de forma pública luego de haber sido arrestado junto con su hermano Roberto el pasado 5 de marzo. Diño, quien es amante a la música samba, ha compartido con la reconocida banda brasileña Grupo Rebelacao y fue con ellos mismos donde eligió reaparecer por medio de una videollamada para recibir el apoyo. Estamos contigo hermano, dijo uno de los integrantes. Sin embargo, uno de ellos realizó una broma poco desafortunada sobre la situación actual sanitaria por la que pasa el mundo debido a la pandemia del COVID-19. Pues en referencia a las habilidades regateadoras del jugador, quien actualmente se encuentra sano, él dijo, este hombre dribló hasta el coronavirus. Actualmente la situación de Ronaldinho es muy cómoda al interior del hotel. Así lo comentó su abogado Arnold Reizamón en medios paraguayos. Puede recibir todas las visitas que él desee. Tiene respaldo legal. Es el quien no debe poner un pie afuera. El COVID-19 es lo único que le impide recibir visitas. También puede tener celular y hablar con su gente sin tanto drama. Bien amigos, eso es todo y toda la actualidad acerca de Ronaldinho desde Paraguay. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Fútbol Total, activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.